Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Zaja Casis y hoy les traigo el video donde les voy a contar toda la historia sobre mi vestido de novia Y lo tengo aquí en el fondo pero en el blog y de otras maneras en todo el material que tengo, todo el footage, todo el material de vlogs y pruebas de vestido, todo se los voy a mostrar en este video Una cosa que les quería comentar es que por favor me dijeran en los comentarios que día, si escogemos un día específico la semana porque todavía hay videos de la boda que no he subido Gracias a que, si no lo saben soy de Venezuela y aquellos que lo saben que soy de Venezuela, gracias a la conexión porque es la peor del continente, no he podido subir videos diarios como he querido Entonces, creo que ahora que viene septiembre ya tengo que darle paso a otros temas, también no todo puede ser de la boda pero me gustaría de todas maneras seguir subiendo algunos Los que me han quedado que no sé cuantos videos me quedan todavía, entonces díganme en los comentarios porfa que video, que día, perdón, que día quisieran que subiera su video Generalmente estoy subiendo videos todos los martes y todos los sábados de cualquier otro tema femenino, así que podría ser, no sé, de repente el jueves o miércoles, cuéntenme en los comentarios Entonces, lo primero que les voy a mostrar son algunos vlogs porque me pasó súper, súper gracioso, resulta que el día después de mi cumpleaños lo cumplí el 8 de abril Les voy a dejar en las tarjetitas, ya sé que están de este lado, están de este lado, creo que están de ese lado, en las tarjetitas y en el link en la caja de descripción El video de la recompilación de todo lo que fue mi cumpleaños, arreglate conmigo y demás El día después nos reunimos aquí en mi casa porque mis primas se quedaron a dormir, yo cumplí al comienzo de la semana santa y, bueno, fue vacaciones Entonces decidimos ir al centro de la ciudad, aquí en Maracaibo, a buscar tela de pantalones Ya yo había más o menos visto modelos porque yo, el día que yo habíamos decidido no hacer nada, simplemente quizás tomarnos unas fotos Hacer algo como un love man wearing, pero sí, pero no, solamente con nuestros padres, ir a firmar y ya está Después, mi mamá como intentando convencerme, ay, pero mira el vestido, me dio por donde me duele, el vestido Entonces, ya yo había hablado con mi tía, que mi tía Cose, fue quien me hizo el vestido del civil Fuimos al centro y lo que menos terminamos buscando fue telas de pantalones Entonces, nos decidimos buscar, yo les dije, chicas, este es más o menos el modelo que quiero, el estilo de las telas Una de mis páginas favoritas a la que estoy suscrita desde que abrieron Es una extensión de, no sé si es Anthropology o Free People, ahora mismo no estoy segura Que es, se llama Beholden Y Beholden es una página que está en una tienda virtual que está dedicada por completo a novias Y estoy suscrita a su newsletter desde hace años Siempre me he enamorado de los vestidos de allí, de hecho mi vestido del civil está basado en uno de esos modelos Y el vestido de la iglesia, porque ya habíamos como decidido casarnos en la iglesia Siempre y cuando fuera una iglesia la que nos sintiéramos cómodos y con la que nos identificáramos Estuvimos como recorriendo varias y en especial buscando por internet Y la que más nos gustó fue Santa Lucía, que fue donde nos casamos Porque yo nací en Santa Lucía, Santa Lucía es un perro representativo del Maracaibo Él es mucho más regionalista que yo Y lo otro es que Santa Lucía es la santa patrona de la vista o de los ojos, por decirlo así Cuando alías lo operaron de la vista yo le pedí mucho a Santa Lucía Entonces siempre he tenido como mucha afinidad los dos con Santa Lucía Y decidimos casarnos allí, en especial porque parecía iglesia de pueblo Y algo que yo les comenté en vivo es que aquí en Maracaibo O por lo menos en Venezuela, no sé en Venezuela completo Pero en Maracaibo, en la boda es un evento social Algo como muy, desde mi punto de vista, con todo respeto Trata mucho sobre apariencias, sobre el que dirán, sobre las cuentas O sea, cumple con demasiadas reglas que definitivamente no van ni con la personalidad del día Ni con mi personalidad, entonces hay ciertas iglesias que son como las que están de moda Como que las que son más caché, las que, las iglesias de cifrinos, etc. Entonces nosotros nos queríamos alejar de todo eso Ok, el vestido El vestido Yo quería ese color Es un color oro rosado Para algunos es champaña, para algunos es dorado, para algunos es bronce Es oro rosado Yo jamás pensé que iba a conseguir ese color aquí Estuvimos recorriendo tiendas en el centro Hasta que llegamos a una y yo me enamoré de esa tela Me enamoré por completo Fue como, no era, de hecho no se parecía esto Era una tela completamente rosada Cuando la vi, entramos a la tienda Yo vi la tela Realmente entré por otra Una como color marfil Porque yo no quería el vestido blanco o blanco Y dije, bueno, vamos a ver qué consigo Porque también tenemos que siempre Aquí en Venezuela hay que adaptarse a lo que hay A lo que encontramos Entonces, la señora nos atendió súper bien Total que yo vi la tela Ella después me sacó una tela rosada Que era como una especie de tul Con, con La tela no era No era lo bonito Sino, no era gran cosa Sino el detalle que tenía Que era como una especie de bordado de flores hermoso Era un rosado, rosa vieja, espectacular Y bueno, yo me encantaba Porque yo decía, bueno, me caso a Rosado, me encanta Entonces Tuvimos un problema Porque no aceptaban O sea, aceptaban solamente un tipo de pago La tela era costosa Total que decidimos irnos de la tienda Porque el gerente como tal Que fue con quien hablamos Nos trató súper mal Y dijimos, bueno, aquí no es A todas estas yo estaba Así como, oh my God Encontré la tela Y ahora no me la voy a poder llevar Porque, bueno Los tipos son unos idiotas Y... Y ahora Y ahora O sea, dígame si no consigo Algo más bonito O sea, fue muy de casualidad Porque yo estaba con mis primas Mis primas Que fue todo mi cortejo Y mi mamá Y ellas así como Que no importa Vamos a conseguir algo mejor No te preocupes Vamos a seguir buscando Porque si quieren buscar telas Vayan a hacer Mi mamá Viene y me dice ¿Por qué no? Vamos a Quinta Avenida Que es una tienda Muy muy famosa de allí Que está por la Plaza Varal Que allí seguro Vamos a conseguir algo Entramos Y entonces las telas Estaban como en la parte de adelante Porque había como Creo que tienen problemas De humedad Y demás Porque había mucho dolor a humedad De hecho Pero las telas Estaban en perfecto estado Revisando varias telas Ya yo había comprado Un pedacito Rosa Pero era un rosa malva Como para Para ir Para tener algo De lo que guiamos Para comprar la tela De repente Una de mis primas Se compró ¿Y qué te parece esta? Y era oro Rosado Tal cual Era una blonda Que yo quería eso Era algo Como blonda O que tuviera Yo nunca pensé Que podía encontrar Algo como esto Que en este caso Esto es Puras lentacuelas Chiquititas Y es un bordado Era mi idea Al principio Entonces Después Estuve buscando Modelos de blonda Porque Sabía que era mucho más fácil Conseguir una blonda Que La blonda Por cierto Quienes que no lo sepan Es un encaje Y me enamoré De la tela Total que pudimos pagar El método de pago Fue súper fácil De hecho Nos dejaron pagar Con transferencia electrónica Y Nos llevamos a todas estas En la primera tienda No habían los métodos Suficientes Que necesitábamos De tela Total que Aquí compramos La tela Después Mi mamá estaba Viendo cartel También para ella O sea Yo estaba loca Porque fuimos temprano Y salía el día Y cuando le hice A la tela así Que le daba el sol Se veía Espectacular Pero yo decía Esta tela Es un sueño Y en todo tiempo En todo momento La amé Hello Karinas No sabemos Cuando vamos a postear esto Bueno estamos En un lugar Vamos a decir ¿Qué día hay? Hoy es Sí ¿Qué día es hoy? 10 de abril Y estamos Escogiendo Para que se den cuenta Porque esto va a servir Mucho de cuenta Y se den cuenta Cuando se den cuenta Y aquí está Estamos en Bright Made Studio ¿Qué? Acabamos de comprar Mi tela Del vestido de novio Por eso Este No sé cuándo Van a ver esto Y bueno miren Este es mi lado Se llama Quinta Avenida Y queda acá En el centro de Maracaibo Para que sepan Aquí está Mami Y aquí está Ita Y aquí está Manda Y aquí está Ah Estoy con mis Ya Está bello Y azul 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 así Y aquí está Miren Esta es la tela Preciosa Es un rock Hermosísimo Y es completamente De encaje Ahora nos toca Comprar La parte de abajo Laura Hola Amanda Hola Isa ¿Encontramos la tela o no? Encontramos La tela Pero tenemos que contarles O sea toda la Tuvemos muy buena suerte Porque realmente Nos enamorábamos de una idea Y al final Encontrábamos O sea no se podía Y después nos trabamos Cosas muchísimo mejor Entonces ahora va a quedar Perfecto Pero el resto Perfecto tal cual Y aquí está todo lo que te lo ves Qué bien Miren Esto es la tela del fondo Y esta es la preciosa Que encontramos vean esto oh my god, este es el color y esta es más o menos la tela de Elías este es el color se llama cabardina robana ahora falta el sastre casi nada hay que empezar a hacer ese traje que esta Amanda, esta Laura el sastre está 50% del sastre pero ese estará el novio y Werlin que nos ha tenido toda la paciencia del mundo Werlin les cuento en todo el proceso de hacer los vestidos, mi tía hizo los vestidos de las pajisitas los vestidos de las damas y mi vestido del civil y en todo este momento claro, nosotros íbamos y veníamos pero, era el momento de las protestas de las guarimbas llámalo como usted quiera entonces era también de los paros en los que básicamente no podía salir de casa porque era peligroso y también porque era paro una cuestión de protesta entonces, en la zona donde vio mi tía la cosa estaba bastante bastante heavy y realmente cuando yo siempre quise estar en todo el proceso de mis vestidos y me quise involucrar muchísimo cuando fuimos a hacer el vestido del civil al fondo se escuchaban las detonaciones los disparos bombas lacrimógenas de hecho, allanaron unos edificios muy cerca de la zona también los militares se metieron al estacionamiento como buscando algo no sé realmente porque mi tía me decía no es la primera vez que lo hacen lo hacen constantemente también para amedrentar a la gente ¿qué estás haciendo? primero hacemos las marquitas las marquitas verticales ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí le están tirando su poñón! ¡Venga! 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 Lo pasé muy mal realmente lo pasé muy mal eso fue cuando estábamos haciendo vestido del civil mi mamá no tenía quien le hiciera su vestido y ya le habían recomendado a Lely Navarro que fue la diseñadora de mi vestido entonces decidimos ir a su taller y cuando decidimos ir un mes exacto un mes exacto el 18 de julio iba a casa el 18 de agosto entonces cuando fuimos claro el regaño para la novia porque porque viniste tan tarde y el problema fue que a partir de toda esta situación que estaba pasando en el país de que cada vez se acercaba la fecha y yo no tenía mi vestido de novia aparte de que fui muy pocas veces a medirme el vestido del civil por esta misma situación aparte se me dañó el carro o sea cariño yo tenía el carro dañado un día a ver una semana sí un día no o sea el carro o sea todos los achaques que le ha podido salir le pasaron en todo en todo el proceso de la preparación de la boda al punto de que una semana antes se cayó el escape llegando aquí a la casa se le cayó pum y o sea nos pasó absolutamente de todo entonces era muy difícil para mí no tener carro mi mamá tiene cosas que hacer todo el mundo tiene cosas que hacer los taxis son súper costosos y aparte que en momentos de protestas de trancas y demás es muy difícil trasladarse por la ciudad terminamos yendo al taller de Lery ella en su taller tiene un cuarto con distintos tipos de tela porque ella también tiene telas exclusivas allí que traen de afuera cuando vi esta tela mi mamá se enamoró de otra tela que les voy a dejar en algún lugar de la pantalla una belleza de tela que era una cuestión de lentejuelas turquesa que según como la viera se veía morado se veía azul era increíble parecía como la tela de una sirena y mi mamá me dijo si yo cambié de tela tú cambias de tela porque si yo me voy a poner esta yo no puedo ir más elegante que la novia tendían creo que me terminé vendiendo como tres tipos distintos de oro rosa que se los voy a poner en algún momento aquí en la pantalla porque también tengo todas esas fotografías y no o sea fue amor a primera vista amor a primera vista y me terminé decidiendo por esta belleza en esa época estábamos muy cerca a las elecciones creo que ya las del plebiscito habían pasado donde las del plebiscito fueron esa semana luego vinieron las elecciones de la asamblea ANC la cosa esa el esperpento eso entonces no sabíamos que iba a pasar se pueden imaginar el estrés realmente mi vestido lo hicieron súper rápido si no fue por estos por la cuestión de las protestas por días de paro por las elecciones y todo lo que lo que fue pasando realmente el vestido yo lo tuve listo ¿cuándo lo fui a buscar? creo que lo fui a buscar estaba completamente listo el día del civil que fue el 4 de agosto y un consejo que les doy en mi caso bueno con ladies les dije súper súper oh my god es una persona fuera de este mundo de verdad súper responsable súper talentosa y las va a tratar como una reina en otros países no sé aquí en Venezuela yo creo que no se acostumbra tanto que uno va a una tienda y se mide vestidos como lo hemos visto por ejemplo en la televisión en Say Yes to the dress aquí se acostumbra mucho a que busques a una modista una diseñadora una costurera a que te haga el vestido entonces si están buscando que alguien les haga el vestido se los recomiendo con los ojos cerrados porque la atención fue increíble y de verdad que o sea van a ver como el vestido básicamente lo fue lo fue haciendo y lo fue armando en mi cuerpo y fue un sueño un sueño total un sueño así que les voy a dejar con más fotos más videos y si esa es la historia de mi vestido también les voy a dejar en la cajita de información el link a su instagram así que las dejo con fotos y con todo el footage jajaja mira mira el corte atrás te lo dejé aquí está la cintura te lo dejé un poquito más arriba para que te haga la ajá la corda así que porque si te lo hacía muy bajo te vamos a perder presión en la en la cintura si me parece chévere pero yo no sé si estará grabando mira si está grabando ok porque está rojito está sonido y el numerito de arriba va así no tiene voz si si claro tiene sonido estamos en la prueba número uno de mi vestido este es el foro este es el foro este es el foro y estoy recordando y es el foro ahora como no tengo el foro hecho te lo voy a poner así tentativamente para ver el efecto cuando le montemos la déjanos caer hola qué bueno que hoy me vine para enseñar ¿está grabando? no yo creo que no ¿está grabando? ay si está grabando así y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, miren de este lado. Me veo súper flaca. Qué bueno. Bellísimo. Este es tu cola. Cola de culo. Esta es tu cola para entrar a la iglesia. Por eso tengo estas dos puertas aquí. Tienes aquí cinco metros. Esta es tu cola. Y esto, tu dama de honor debe arreglarte el velo. Esta. Esta que te apri. Esta, esta. Ok, y tienes que abrir el velo, Amanda. El velo mide tres metros de ancho, ¿viste? El velo mide tres metros de ancho. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Todas estas anécdotas, todas las fotos que les mostré en todos los videos. Porque de verdad quise grabar todo y documentar todo de manera de que prácticamente ustedes fueran conmigo y vivieran conmigo toda la experiencia. Se las súper recomiendo a Lady Navarro. De nuevo, el link está en la cajita de descripción a su Instagram. Es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y quedé súper contenta y encantada con mi vestido. Otra cosa que les recomiendo es que en el caso del vestido o en cada detalle de su boda. De nuevo, nosotros no queríamos una boda súper tradicional. Había mucha gente que me criticó o que no estaba de acuerdo con que yo no utilizar un vestido blanco. Y es muy importante que ustedes se lleven bien y hagan click con las personas, con sus proveedores y con las personas que se vayan a involucrar en su boda. Porque si no, no tiene sentido. Me encantó que ella fuera tan open mind, tan mente abierta con mis ideas y con mis diseños y que se lo disfrutara tanto. Y que fue una cuestión como la sentí de verdad básicamente en mi familia. Y fue increíble. Y creo que es como toda novia debe sentirse. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirme en las redes sociales como Saja Casis. Estoy en todos lados de esa manera. Saja Casis junto con mi blog para ver más fotos y más información. Y recuerden seguir el Instagram de Samele Boda porque por allí les voy a compartir muchísimas más cositas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.